YouTube sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero responder a una pregunta que me han hecho muchísimos de ustedes y se trata de cuánto gano en mi canal de YouTube. La verdad es que es una pregunta bastante interesante. Yo mismo siempre tengo curiosidad por saber más o menos cuánto ganan algunos YouTubers. Siempre intento mirar algunos datos y cosas por el estilo. La verdad es que es un tema bastante interesante. Así que hoy vamos a hablar un poquito de esto y también un poquito hablaremos sobre si realmente es posible para personas como nosotros que nos dedicamos a la música y nos dedicamos a este tema de la guitarra. Si es posible vivir exclusivamente trabajando solo haciendo videos y trabajando en nuestras redes sociales y en YouTube. Así que está bastante interesante. Vamos a hablar un poquito al respecto. Antes de continuar recuerda como siempre suscribirte al canal, dejar ahí abajo tus comentarios y un buen like que ayuda muchísimo. Sin más que decir comenzamos con este video. ¡Vamos! Ok chicos, antes de comenzar y mostrar los datos reales de mi canal, quiero que tengamos un poquito de contexto. Tengo ya cerca de tres años haciendo YouTube, intentando llevar un ritmo más o menos parejo en cuanto a los videos que suelo hacer. Al principio comencé con un tipo de videos que era un poquito más difícil de hacer, como vlogs y cosas por el estilo. Digamos que intentando documentar algunos de mis viajes, haciendo guitar cams, que también son videos un poquito difíciles de hacer. Entonces, digamos que tenía más o menos un ritmo entre dos y tres videos a la semana, como mucho. Luego bajé un poco, inclusive tuve semanas donde hice un video o dos videos a la semana. Actualmente estoy haciendo muchos más videos. Estoy haciendo alrededor de cuatro a cinco videos a la semana. Así que está bastante chévere. Estoy intentando con este nuevo método para ver si logro llegar a una mayor cantidad de personas. La verdad es que cuando yo comencé a hacer YouTube, esperaba tener resultados más rápidos. A veces, muchas veces lucho un poquito con la motivación porque siento que no he logrado las metas que me había propuesto cuando comencé con el canal. Yo pensé que quizás a estas alturas podría tener inclusive unas cuatro o cinco veces más suscriptores de las que tengo actualmente. Ahorita somos casi diez mil, que es un número bastante bueno. Pero yo en mi mente quizás tenía, estaba pensando que era un poquito más fácil y quizás podré tener unos cincuenta mil o sesenta mil suscriptores a estas alturas. Así que bueno, más o menos para tener un poquito de contexto, allí tienen esos datos. Ahora vamos a ver rápidamente los datos reales de lo que estoy ganando en YouTube. Ok chicos, de este lado tengo una captura que saqué hace algunos minutos en mi teléfono. Porque en el teléfono está la aplicación de YouTube Studio y digamos que es la forma más chévere de poder ver los datos. Aquí podemos ver los suscriptores que tengo nueve mil setecientos cuarenta y seis, ya casi somos diez mil. Así que si no te has suscrito todavía, por favor hazlo y apóyame para conseguir un poquito más de suscriptores. Tengo seis sesenta y dos mil vistas al mes, cosa que está bastante bien. La verdad está muy chévere. Tres mil horas de reproducción. Sí, bueno, creo que son tres mil horas, si mal no recuerdo. Tres mil horas de reproducción al mes. Cuatrocientos cincuenta y seis suscriptores al mes. Y unos ingresos estimados, unos poderosos, increíbles, cuarenta y ocho dólares al mes. Como pueden ver, obviamente no es una suma significativa. La verdad es que con cincuenta dólares, por lo menos en mi país, donde vivo actualmente, que es Venezuela, no se hace prácticamente nada. Creo que no me alcanzaría ni siquiera para una semana de comida, ni siquiera para eso me alcanzaría, la verdad. Porque aquí en Venezuela la comida es bastante cara. Eso es algo muy interesante acerca de mi país, es que los salarios son muy bajos y la comida es súper cara. Y no solo la comida, sino cualquier tipo de elementos que vayamos a comprar, como tecnología, teléfonos, ropa y ese tipo de cosas, suelen ser bastante costosos con respecto a otros países. Así que digamos que cincuenta dólares no es un ingreso significativo. O sea, prácticamente eso... De hecho, ni siquiera YouTube te paga los cuarenta y ocho dólares, sino que tienes que esperar hasta tener cien dólares mínimo para poder cobrar el dinero de YouTube. Del cual, de ese dinero que te paga YouTube, siempre se descuenta una cantidad en impuestos. Generalmente se pierde como un quince por ciento, más o menos, de los ingresos en impuestos. Diferentes impuestos de YouTube y el banco que te va a recibir el dinero también te va a cobrar unos impuestos y una tasa de uso, etc. Así que realmente es muy difícil vivir de YouTube. Y estos cuarenta y ocho dólares son los ingresos de mi último mes, que yo creo que es el mes en toda mi trayectoria en YouTube que he subido más videos. Y los videos han tenido, la verdad, buena receptividad a las video reacciones. Siento que han sido bien recibidas por todos ustedes y la verdad es que las visitas que tienen las video reacciones son bastante altas. Así que está bastante chévere. He hecho varios videos también probando algún gear y algunos impulsos, algunas cositas que han funcionado bastante bien. Entonces, digamos que esto es lo máximo, máximo que puedo ganar en YouTube. ¿Cuánto necesitaría ganar realmente para poder vivir de YouTube, por lo menos? O una persona normal que vive en cualquier país necesitaría como mínimo para poder vivir de YouTube. Lo mínimo que necesitaría es tener un ingreso por lo menos unas doce a quince veces más que esto. O sea, imagínese el nivel, ¿no? Quiere decir que un YouTuber que tiene menos de 90 mil seguidores, de 100 mil para arriba, es una persona que puede comenzar a vivir de YouTube. Ni siquiera, y aparte eso teniendo muy buenos números. O sea, tiene que mantener muy buenos números. Yo he estado analizando canales de otros guitarristas que se dedican a YouTube desde hace mucho tiempo. Y he visto sus reproducciones y las reproducciones no concuerdan con los suscriptores que tienen. Hay un YouTuber, y no quiero dar nombres ni nada por el estilo, que tiene cerca de 100 mil suscriptores. Cosa que está increíble. O sea, la verdad es que tiene un canal bastante grande. Y hace muchos videos. Yo creo que hace más videos que yo. Me parece que es el único, quizás el único YouTuber que hace más videos que yo. Más seguido, pues más constantemente en YouTube. Y sus videos tienen buenos números, pero los números no condicen con la cantidad de seguidores que tiene. Tiene 100 mil seguidores y sus videos tienen 3 mil visitas, 4 mil visitas. Así que yo estoy casi seguro de que los ingresos que le pueda dar YouTube realmente no le sirven para vivir. Para, digamos, vivir cómodamente y dedicarse 100% a YouTube. Así que realmente los que hacemos YouTube y los que estamos dedicándonos a las redes sociales, que somos muchos. Hay muchos guitarristas en YouTube. Yo estoy seguro de que la mayoría de ellos realmente no están recibiendo una recompensa de parte de YouTube por hacer este contenido. Sino que lo estamos haciendo simplemente para compartir, para compartir nuestros conocimientos, para compartir nuestra pasión por la música. Muchos de los guitarristas que están aquí en YouTube quizás se dedican a otras cosas o quizás se dedican a tocar también en vivo. Puede pasar que hay algunos guitarristas que viven de tocar en vivo. No es mi caso. Yo no trabajo actualmente en la música como tal. Pero yo siento que muchos de los guitarristas que están en YouTube se dedican a esto más que todo por compartir sus conocimientos con la comunidad. Cosa que está bastante chévere. Pero yo siento que la comunidad guitarrística o la comunidad de la guitarra no es recíproca con la cantidad de esfuerzo que ponen muchos influencers y muchos YouTubers en cuanto a la guitarra. ¿Por qué? Porque el conocimiento en guitarra es algo que se obtiene con mucho esfuerzo. Que no hay atajos para tomar. Tienes que pasar 10, 12, 15, 16 años. En mi caso tengo 18 años tocando la guitarra. Así que es una experiencia que hemos adquirido durante muchísimo tiempo. Un conocimiento que hemos adquirido durante muchísimo tiempo que vale muchísimo. Y nosotros lo estamos dando gratuitamente aquí en YouTube. Yo siento que la comunidad que mira estos videos no es tan recíproca con eso. O sea, realmente les cuesta, a los guitarristas nos cuesta mucho apoyar. Nos cuesta mucho dar un like, dejar un comentario. Cosa que no nos cuesta nada realmente. O sea, no nos cuesta nada ir a los canales y apoyar, dar un like, un comentario para impulsar a otras personas y ver que otros crezcan. Yo intento siempre hacerlo cuando puedo, obviamente. Y todos los YouTubers que yo sigo y el contenido que yo sigo siempre intento darle un like, un comentario porque eso ayuda muchísimo. Sobre todo porque YouTube no te ayuda. YouTube no me ayuda a mí. El algoritmo de YouTube no muestra mis videos porque mis estadísticas de retención son bajas. Porque no todo el mundo está interesado en este tipo de temas. Como son temas muy focalizados a un público específico, YouTube no te ayuda tanto porque no le conviene realmente. Sino que le conviene promocionar otro tipo de contenidos. Que ya todos sabemos cuál tipo de contenido es. Contenido completamente basura. Estoy muy sorprendido de que en YouTube ahora te metes en los shorts y comienzas a ver cualquier cantidad de videos completamente absurdos. O sea, videos absurdos de personas así haciendo cualquier... Que anteriormente ese era el mundo de TikTok. En TikTok había cualquier cantidad de personas haciendo tonterías. Pero ahora en YouTube también está pasando esto. Hay muchos videos extraños. Videos que no tienen mucho sentido. Y YouTube está promocionando mucho este tipo de contenido. No sé por qué, la verdad. Pero el contenido de valor, el contenido interesante, el contenido de aprendizaje... YouTube está tratando de esconderlo. Bueno, por lo menos es lo que yo veo. Entonces está muy chévere que nosotros como comunidad, como guitarristas que somos... Que somos... Comencemos a apoyar a los creadores de contenido que hacen contenido de calidad en guitarra. Vamos a intentar apreciar un poquito más. No te cuesta nada dejar un pequeño comentario. Muy bien, chévere. Dejar un emoticón, lo que sea. Un emoji de guitarra, como dice Sebastián Mora. Deja un emoji de guitarra. No te cuesta la verdad nada. Y darle un buen like a cada video para que YouTube comience a masificar un poco más estos videos. Porque la verdad es que por más que nos guste hacer este tipo de videos, muchas veces no vamos a tener el tiempo. Porque tenemos que sacrificar el tiempo para hacer otras cosas y ganarnos la vida. Porque en YouTube no se puede vivir de lo que generamos en YouTube. Entonces, digamos que tú con ese like puedes apoyar a que haya más, más, más comunidad. Más gente creando contenido de calidad. Más gente esforzándose para llevarte un conocimiento y que lo puedas aprovechar. La verdad es que está increíble. Ya hoy en día yo siento que dar clases no tiene sentido. Yo intento dar algunas clases. Trato de agarrar a algunos alumnos cuando tengo tiempo. Y la verdad es que siento que no tiene sentido dar clases porque en YouTube está todo. Toda la información posible ya está allí. Solamente queda de parte de nosotros aprovecharla y ser recíprocos con esas personas que están dando esa información. Dejar un like, un comentario que nada nos cuesta. Ok chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden como siempre suscribirse al canal, dejar ahí abajo sus comentarios y un buen like que ayuda muchísimo. Sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!